Bien, por suerte, disfrutando acá en mi casa con mis hermanos y están arreglando todo, así que por suerte estamos viendo el proceso de todo. Te veo, te veo. La verdad que se te extraña dentro de la casa, Tiaguito. Mucho. Sí, todos me dicen lo mismo, toda la gente que me cruza, me saluda, todo, tenés que volver, tenés que volver, me dicen todo y bueno, y todos me dicen que me extrañan ahí adentro de la casa. ¿Y qué pasó, Tiago? Contame, porque eras uno de los favoritos y en un momento te ganó la casa. Sí, no, bueno, me cansé un poco, te cansa la misma rutina, todo lo mismo, como si fuera un trabajo, vos te levantás a trabajar y siempre la misma rutina de trabajo te cansa, así que necesitaba un respiro, necesitaba, y no, sí, me ganó porque ya quería estar acá afuera con mis hermanos, que lo extrañaba. ¿Pero un respiro de qué si no hacen nada? Sí, también estar acá con mis amigos. Hola, Tiago, te saluda Karina, te banco, pero digo, un respiro, perdoname, para la gente que labura todo el día, te escucha y dice, ¿qué dice este pibe? Estaban ahí tirados, tomando mate. Y bueno, pero es lo mismo que estar acá afuera laburando, yo también, acá afuera me mataba laburando y cuando estaba acá afuera decía, uh, necesito un respiro. Cuando estaba trabajando con el carrito, salía a juntar cartón y eso, yo no digo que... Pero eso es trabajar en serio. Estar siempre ahí al pedo, estar todo el día ahí sin hacer nada, te aburre también un poco, te da ganas de salir afuera. Y te come la cabeza también, ¿no? Estar haciendo algo. Te come la cabeza psicológicamente, ¿no? Esto también en la cabeza y los sentimientos de uno que pasa ahí adentro, la discusión y todo eso. Sí, eso te cansa. Yo me acuerdo que en un momento cuando... Tienen que estar ahí adentro para saber. Esa discusión con Alfa que le dijiste, basta, terminala, porque era cansador ese hombre, Dios mío, Dios mío. Qué tipo pesado. Eres el único que lo enfrentaba cuando le dijiste, bueno, basta, porque era hartante. No, sí, sí, bueno, él tiene sus cosas también, es insoportable, pero a la vez es bueno. Es bueno también. Es insoportable, pero es bueno. Y ahora... ¿Qué te sorprendió de la afuera, ahora que saliste? Tu contexto, recién hablabas que tu casa se está construyendo. ¿Cómo vivís este afuera, que imagino que es mucho más positivo que antes de entrar, ¿no? No, sí, sí, mucho mejor. Ahora tengo, bueno, está la casa de mis hermanos hecha, que es lo que más quería y antes, bueno, te costaba mucho y ahora salir y ver que tienen la casa hecha, un reproceso muy lindo todo, la gente también, cómo me trata, toda la gente, cómo... Y extrañas algo, extrañas algo de la casa, extrañas a Daniela, algo, además de Daniela. Sí, un poco, sí, sí. ¿Un poco dijo? ¿Un poco a Daniela extrañás? No, vos no la querés nada. ¿Vos seguirías en pareja con ella? No, todo, todo. ¿Seguirías en pareja con ella? ¿Formarías una pareja con ella? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Y vos creés que ella también quiere? Sí, sí, yo... Pero cuando dijo el otro día que ella elegía estar sola, ¿cómo lo tomaste? Esperá que no escuché. Ah, no, no veo, gran hermano. Ah, ¿no ves, gran hermano? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacés? Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y porque se avivó? Está bien. Tiene que ir al debate. No, hay que... Tiene que ir a la burla. ¿Cómo que no, gran hermano? Voy cuando... Voy, veo ahí cuando... No, estoy acá con mis hermanos. No veo la tele directamente ya. Pero te cuento algo. Te cuento que Daniela el otro día, cuando habló en la cena de Nominados, ella dijo que había decidido que quería estar sola, que la relación con vos no iba más, que era una elección. Es la vida. Bueno, que tela, felicito. Cuando venga, vamos a tomar un helado y... No importa. Yo creo, Thiago, que tu Instagram te está explotando de propuestas. No sé por qué tengo esa sensación. Ah, ¿viste? Mucho mensaje efímero. ¿No hiciste nada desde que saliste de la casa? ¿Estás casto desde que saliste de la casa? No, no. ¿Nada? No, no hice nada. No, estuve con mis hermanos, salía, dejó a todo, pero nada, por suerte... Thiago, ¿y tu papá? Igual me fui y me vine tranquilo. Thiago, te quería preguntar por tu papá, porque pasaron muchas cosas cuando estuviste dentro de la casa. Lo que pasó con tu hermana, que se acuchilló con otra persona, o la acuchillaron a ella. Tu papá preso. ¿Cómo está toda esa situación? Sí, sí. No, por suerte todo re bien, está todo súper más que bien. Bueno, mi papá ahora está viviendo en lo de mi tía, pero está todo bien, lo veo siempre. ¿Y pero te enojó lo que pasó? ¿Te ponés de algún lado? ¿Elegís a tu papá por sobre tus hermanas o al revés? No, yo no me pongo de ningún lado de los dos, obvio, la discusión fue de ellos, y lo reentiendo porque ya no es la primera vez que discuten ella, él y mi hermana Camila.